Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo soy José Camacho de TecnoJosé. El día de hoy les traigo las noticias de lo que sería la actualización de Miui 12 para nuestro Redmi Note 8. Esta vez sobre la versión 12.0.4.0 global estable con Android 10 para tu dispositivo. Vamos con la intro y volvemos. Pues sí chicos, el día de hoy salió la actualización para nuestro Redmi Note 8 con la versión 12.0.4.0 global estable con Android 10 para nuestro dispositivo. Esta actualización apenas salió el día de hoy a nivel global para que lo tengas presente. Y si es que tienes la anterior versión, la 12.0.3.0, pues fácilmente podrás actualizar directamente tu dispositivo desde tu propio teléfono. Si no tienes esta versión, si tienes una versión anterior, pues ya sería un poco más difícil ya que tendrías que hacer muchos otros pasos para poder actualizar a dicha versión. Pero pues esto no es ningún problema, solo ve a la descripción del video y encontrarás un canal de Telegram, por allí te estaremos ayudando. Incluso puedes entrar a la lista de reproducción llamada Redmi Note 8 y allí vas a encontrar tutoriales como por ejemplo cómo desbloquear el bootloader, cómo instalar TWRP. Y luego de eso ya poder instalar lo que sería cualquier tipo de ROM en tu dispositivo. Las oficiales, las no oficiales, los ports de otros dispositivos. Así que esta es la mejor forma de poder instalar. Pero les repito, si ustedes tienen la versión 12.0.3.0, fácilmente lo que van a hacer es pinchar tres veces sobre el logo de MIUI, como estoy mostrando en este caso, en este Redmi Note 9S. Van a los tres puntos y van a lo que sería seleccionar paquete de actualización. Esto lo activamos nuevamente, les repito, tocando las tres veces en lo que sería el MIUI 2. Acá van a buscar el lugar donde hayan descargado el archivo que les dejo en la descripción del video. Puede ser por ejemplo en descargas, lo buscan, lo seleccionan y ya el teléfono empezaría a actualizar lo que sería esta nueva versión de MIUI 12.0.4.0, global estable para tu Redmi Note 8. Algo fácil, algo sencillo, recuerden que si quieren suscribirse al canal de Telegram estará en la descripción del video. Pero también sobre todo suscríbete al canal, activa la campanita, dale like, ya que por acá estoy subiendo todas las noticias y todos los videos relacionados con MIUI 12, MIUI 12.5 y lo que se vaya conociendo del desarrollo de MIUI 13 para nuestros dispositivos. Así que no lo dudes en suscribirte y acá te estaremos ayudando, te estaremos colaborando y cualquier cosita nos vemos por allí en Telegram. Así que busca en la descripción del video el link correspondiente a tu Redmi Note 8. Algo que se me olvidaba comentarles es que algunos reportes han dicho que esta nueva versión de 12.0.4.0 trae errores en lo que sería el centro de control y panel de control. Pero pues algo otras personas ya han actualizado esta versión y también dicen que han actualizado y no han tenido ningún problema chicos. Entonces cualquier cosa, cualquier inconveniente déjamelo saber en los comentarios y déjanoslo saber para que todos nos enteremos cómo va tu dispositivo con esta nueva versión. Yo soy José Camachos de Bogotá, Colombia. Por favor cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Por favor no olviden suscribirte. Y así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video relacionado a las actualizaciones, a las ROMs y a todas estas noticias de MIUI 12 para nuestros dispositivos. Un gran abrazo. Chao, chao. Chao, chao.